Bienvenidos al Sur, Taller Literario. Mi nombre es Alejandro y hoy quería hablar un poco de algunas estrategias que nos pueden servir para tomar distancia de un texto una vez terminamos de escribirlo. ¿Para qué nos sirve tomar distancia? Para corregir mejor, para corregir con mayor objetividad. Resulta que cuando recién terminamos nuestros textos, cuando digo recién puede ser literalmente o puedo estar hablando de un periodo muy corto de tiempo, dos o tres días, algunas horas, estamos, ¿cómo decirlo?, demasiado imbuidos todavía del texto, demasiado cercanos a él. A veces somos incluso emocionales, en especial cuando recién empezamos con este asunto de la escritura. ¿A quién no le ha pasado que termine un texto y se siente que es un genio, que la literatura va a caer rendida a sus pies, que le van a dar todos los premios de ese mismo año, incluso antes de que publique, ya le van a dar todos los premios. Y después al otro día leemos ese texto y pensamos todo lo contrario, que somos un desastre, una basura, no nos merecemos nada, que nos tienen que poner en un paredón y fusilarnos en nombre de la literatura. Uno tiende, insisto, en especial cuando recién empieza a escribir, a ser muy emocional con sus textos. Pero además, incluso un escritor con mucho oficio, con mucha experiencia, que ya tiene la piel gruesa, como decimos acá, incluso ese escritor no va a tener la misma distancia que un observador externo, un tercero que pueda leer ese texto. Creo que todos soñamos con leernos como si fuéramos otro. A mí me encantaría terminar mis borradores y leerme eso como si fuera otro. Poder ver los errores tan fácilmente o con relativa facilidad como los puedo ver con las personas con que trabajo en el taller, en los textos de esa persona, quiero decir. Pasan todos los órdenes de la vida también. Para dar consejos somos todos unos genios, le damos a un amigo que tiene un problema X, le decimos no, tenés que hacer así, de esta manera y ya vas a solucionar todo. Y después nosotros tenemos el mismo problema y somos un desastre, hacemos cualquier cosa. Pasan todos los órdenes de la vida. En la literatura está muy acentuado esto de que cuando las cosas no suceden o las hacemos nosotros, somos mucho menos objetivos a la hora de evaluarlas. Así que en este video vamos a ver cuatro estrategias, dos bastante conocidas, una incluso con trampas, ahora vamos a ver por qué, y otras dos no tan conocidas pero que quizás le sirvan. Así que de eso va a ir el video de hoy, presentación y empezamos. La primera estrategia para muchos será una obviedad pero para otros no, es dejar el texto descansando. Vamos a decirlo coloquialmente, frisarlo, meterlo en el freezer, dejarlo congelándose lejos de nosotros por un buen tiempo, un mes por lo menos, si se puede dos, tres meses, para después retomarlo con esa perspectiva que da el tiempo. Porque en realidad cuando dejamos un texto en el freezer, no es el texto el que se enfría, sino somos nosotros los que nos enfriamos. Y esas pasiones un poco extremas de sentirnos los dioses de la literatura, sentirnos unos completos inútiles, se van matizando bastante y nos permiten tener una mayor perspectiva. Así que, insisto, para muchos esto será una obviedad, pero quizás personas que recién están empezando a escribir, que quizás el primer video del canal incluso que ven, que buscaron por ahí cómo revisar un texto, esto es algo que todos los escritores hacen. Después vamos a ver qué pasa si no hay tiempo para eso. La segunda estrategia acaba con trampa, como decías, que es dárselo a leer a otra persona. Claro, va con trampa porque en realidad no es que nosotros estemos tomando ninguna distancia, sino que le estamos dando directamente el texto a otra persona. Para muchos será más obvia todavía que la primera, pero sirve que otra persona lea lo que escribimos. Desde ya que mucho mejor si esta persona suele leer, tiene alguna idea de qué es un texto literario, aunque a veces también personas que no son habituales lectores nos pueden dar algún buen consejo. Simplemente decirnos algo como esta parte no la entendí, y ahí generalmente cuando alguien dice no entendí, generalmente es culpa nuestra. No es que la persona tiene algún tipo de problema neurológico y que no entiende, digamos. Hablando de neurología, aunque no es exactamente de neurología de lo que voy a hablar, pero haciendo un paréntesis, toda esta cuestión, si les interesa nuestra percepción, por qué muchas veces no somos capaces de ver nuestros errores, pueden googlear la psicología de Gestalt o la escuela de Gestalt se les llama también, que justamente se dedicaron a estas cuestiones de la percepción. Porque esto de los errores que no vemos a veces pasa con cosas muy groseras, muy evidentes, que al instante veríamos en textos ajenos. Por ejemplo, errores de tipeo. A mí me ha pasado de revisar muchísimas veces un párrafo escrito por mí y no darme cuenta de que me faltaba, pongamos por caso, que la oración debía ser Juan fue a su casa y decía Juan fue a casa. Me faltaba directamente una palabra o un conector, bueno, los conectores también son palabras, pero me refiero a esas preposiciones, conectores, esas palabras cortitas que sirven justamente para articular las oraciones entre sí. A veces se nos escapan y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiende a completar los vacíos. Entonces, lo leemos como si esas palabras estuvieran ahí. cosa que nos puede llegar a pasar con un texto ajeno, pero ya es bastante más difícil. Pero con un texto propio probablemente nos pase. Y además, como nosotros tenemos en la cabeza lo que queremos decir o lo que quisimos decir con ese texto, tendemos a leer eso. Nos parece que todo está claro lo que escribimos, que se entiende perfectamente, porque nosotros ya sabemos lo que queremos decir. Y lo que sucede después es que a un tercero puede incluso confundirlo una palabra. A mí me ha pasado cuentos míos cuyos borradores no se entendían bien o se entendían de una manera que yo no quería que se entendieran por una palabra, literalmente, por una palabra. Me ha pasado con el borrador de un cuento que hoy está publicado en mi último libro. Así que esas cosas pasan, sobre todo en los cuentos, pero en las novelas también. En las novelas suele pasar con escenas, no con la novela entera. Si nos pasa con la novela entera eso es un problemón. Hecha este, quizá un poco largo paréntesis, vamos a otras dos estrategias que podemos aplicar cuando no tengamos tiempo para darle el texto a leer a otro o para dejar el texto en el freezer, en un freezer imaginario. No lo metan en el freezer de verdad. Que son, o pueden sonar como tonterías, pero sirven. Por ejemplo, para esta cuestión de ver los errores tontos, los errores de bulto, de que nos equivocamos al no poner una palabra o un error de tipeo, pusimos una B larga donde iba una B corta, donde iba una D, pusimos una H, cualquier cosa, tipeamos cualquier cosa. Este tipo de errores que a veces, por esto que explicábamos, no los vemos, es útil para verlos, cambiar la fuente del texto. Les parece una notantería, como dije, pero si está en Time in Roman, la ponen en Arial, o en Garamond, incluso en alguna letra un poco extravagante, un poco extraña, a la que uno no está acostumbrado, porque esto, como se imaginarán, nos distancia un poco, nos produce cierto extrañamiento para con el texto, desde ya que no les puedo garantizar que así van a descubrir el 100% de los errores. En realidad, ninguna de estas estrategias garantiza que uno descubra el 100% de los errores, pero ayuda. Así que esto me parece una tontería, pero cambiar de fuente nos puede ayudar a distanciarnos un poco del texto, sobre todo cuando no tenemos tiempo, porque pongamos que queremos mandar el texto a un concurso que cierra la semana que viene, cierra la fecha de entrega. Le quiero decir, bueno, no tenemos tiempo, empezamos a hacer todas estas cosas. Y otra, que también es bastante buena para cuando no tenemos tiempo y para cuando tenemos tiempo también, es hacer que la computadora nos lea el texto, hay programas, incluso creo que el Word ya incorpora una función para leer el texto, si no hay páginas web, directamente no hace falta bajar ningún programa, sino que online nos lee la PC, una especie de robot, entre comillas, con voz más o menos humana. No es lo mismo que escucharlo leído por una persona de carne y hueso, pero sí nos podemos dar cuenta de errores de tipeo como los que decía, o cuando falta una palabra de estas que se nos escapan y que nuestra mente lee, aunque no estén ahí, porque la mente, como decíamos, tiende a completar las formas incompletas, las estructuras incompletas, las estructuras lingüísticas, en este caso. En cambio, la máquina no lo va a hacer. Entonces, a mí me ha ayudado más de una vez a darme cuenta de algún error. Esto de que una máquina te lea el texto no está nada mal. Insisto, no es la octava maravilla, pero nos puede dar una mano, nos puede ayudar y qué más distanciado que una máquina para leer el texto. De hecho, hay aplicaciones, creo también, si uno se pone a buscar para el celular. Hoy en día es algo bastante común esto de que la máquina no lea el texto. Como decía, creo que el Word tiene una función, yo no la uso. Esto, de hecho, los que tienen un tiempo en YouTube, usando YouTube, quiero decir, se llama Loquendo, que era una voz famosa que usaba muchos youtubers en una época porque quizás en ese momento era caro comprar un micrófono más o menos decente porque no querían usar la voz de ellos, yo que sé por qué, pero es un programita que lee textos. Quedó un poco como genérico. Así que, bueno, estas fueron algunas estrategias. Desde ya que, si uno tiene el tiempo y la posibilidad, mejor usar las dos primeras, las otras dos creo que son un buen complemento, son más como pequeños trucos que nos pueden ayudar y en especial si no tenemos tiempo y no tenemos nadie que nos dé una mano, o no vamos a un buen taller como el mío. Mi nombre es Alejandro, esto es el Sur Taller Literario, espero que el video les haya sido útil. Ya saben que si quieren tomar taller conmigo me escriben al mail que va a aparecer acá en el final del video, pueden escribirme al Facebook, al Instagram, me pueden seguir ahí que publico cosas que no publico acá, desde ya. Tienen todo eso en la cabecera y aparece también al final del video. Así que, esto fue todo por hoy, nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!